A nuestra receta usaremos una lata de atón. La vamos a pasar por un colador para quitar el aceite. El próximo ingrediente es una cebolla morada. Esta la cortaremos por la mitad y luego la cortaremos en cubitos pequeños. Agregamos la cebolla en un bol y la condimentaremos con una cucharada de azúcar. También le agregamos media cucharada de sal. Tres cucharadas de vinagre. Y lo mezclamos muy bien por unos segundos. Ya bien mezcladas las cebollas vamos a reservarla por un momento. Por otra parte usaremos un pepino. Este debe de estar bien lavado. Vamos a cortarlo por la mitad. Luego cortaremos el pepino en tiras. Y finalmente lo cortaremos en pequeñas rodajas. Ya bien cortado el pepino pasaremos a agregarlo en un recipiente más grande. También agregaremos dos papas ya cocidas y cortadas en cubitos. Vamos a agregar la cebolla que teníamos reservada. En este momento le agregaremos tres huevos cocidos y cortados en cubitos. A continuación le agregaré cilantro fresco y la cantidad de sal al gusto. Aquí también le agregaré guisantes para darle un toque más sabroso. Por último agregamos el atún y lo mezclaremos muy bien. Hemos preparado una rica ensalada la cual aparte de ser deliciosa también es saludable. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Recuerda que también puedes agregarle el aderezo de tu preferencia. Pero esto es totalmente opcional. Ya que esta ensalada es deliciosa tal y como ha quedado.